¿Cómo te llamas? Hilda Hilda Hilda, si te das vuelta podemos ver algo atrás tuyo A ver ¿Por qué? Porque me gusta ¿Desde cuándo? Será desde el 98 ¿No te cortas el pelo desde el 98? No, claro que me lo he cortado O sea, te lo... Me lo recorto, las puntas ¿Pero desde cuándo, o sea, no te cortas el largo, digamos? Sí, me lo he cortado, me lo he cortado así como... ¿Qué será? 20 centímetros ¿Y por qué tan largo? ¿Te gusta ya? ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Ay! ¿No te causa problemas? ¿No te incomoda? No, no, ya se acostumbra ¿Te tiras más champú de lo normal o...? A decir verdad sí, pero no tiempo ¿No qué? No tiempo ¿Tienes algún tratamiento especial? No, eso te lo tengo ¿No? ¿Y cuando vas a una... a la playa o... O a una piscina... ¿Puedes darte una vuelta, eh? ¿Qué te dice...? Ya, gracias Chao Chao